Música Jorge Escudero Huerva, presidente del Comité de Consulta y Participación y Ciudadana en Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. En este año, ¿cuál es la evaluación que le dan en materia de seguridad de parte del Comité? ¿Cuál ha sido los mayores logros que ha tenido? Gracias. Mira, hemos trabajado con todas las autoridades, pero el mayor logro es crear los 11 comités municipales y subcomités en todos los municipios. ¿Cómo se ve que cada día y todos los días hay hechos violentos en todos los municipios? Así es, amiga, pero tenemos que ir caminando poco a poco como consejo. Primero era establecernos en los 11 municipios, era ser parte de la seguridad de cada municipio y del Estado, no solo del Estado, sino en cada municipio, para que podamos entonces ir ya a interactuar, trabajar e ir buscando las mejoras en todos los municipios. Oye, ¿por qué? Y exigiendo a la autoridad. ¿Qué pasó? ¿Te vas a registrar como candidato independiente o definitivamente no habrá candidato independiente para 2022? ¿O por qué partido vas a ir a buscar la candidatura? Mira, Cristina, les vuelvo a repetir. Mañana terminamos un proceso de dos años para dejar constituido realmente un Consejo Ciudadano Municipal en cada municipio y en el Estado. Los invitamos a ese evento. De ahí en fuera terminamos con el proceso porque siempre hay que cumplir a la ciudadanía. Yo no entiendo el que te comprometas algo y no cumple. Sin organización, la autoridad no va. ¿Es tu relevo? ¿Ahí? No, no, no. Todavía me quedan dos años, pero no sabemos. Realmente es desgastante. Es un trabajo muy fuerte que se hace porque la ciudadanía debemos cambiar para mejorar la seguridad. No solo las autoridades, también la ciudadanía. Oye, Jorge, la compañera te preguntaba algo. Estamos en una situación realmente crítica en seguridad. Ha aumentado de todo. Y la violencia en asaltos está en casas. Además, esa familia apuñalada es una de las cosas que nos puso a temblar a todos. O sea, ¿cómo estamos hoy en este terminar el año en seguridad en Quintana Roo? ¿Está rebasado Quintana Roo el sistema de seguridad pública, señor? Yo no creo que esté rebasado. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho por exigir y mucho por trabajar con la autoridad. Y se necesita mucho equipamiento. Yo no entiendo a autoridades municipales que se quejen de no haber presupuesto. Deben destinar más presupuesto a seguridad pública. Necesitamos más personas que nos cuiden. A nivel nacional dicen que Quintana Roo es uno de los estados donde más, este... Con cada mil habitantes hay más policías. Pero es un error. Porque si tú sumas toda la gente que nos visita, el turismo nacional, extranjero, todo el que entra en todo el estado, estamos rebasados. Si ya vemos un millón setecientos mil habitantes promedio, nos vamos a dos millones trescientos mil más o menos, mensual, ¿eh? Esa es la circunstancia. Entonces ya baja muchísimo. Necesitamos más personal en seguridad pública. Necesitamos un mejor sistema de justicia. Necesitamos que se cierre esa puerta giratoria. Que realmente los procesos en la justicia con los jueces sí terminen. Que sí tengamos más gente detenida. Porque el delincuente no tiene miedo. Y no tiene miedo porque es muy poco el porcentaje de los que acaban llegando a un proceso detenido. Oiga señora, cinco años de este gobierno se fracasó en el sistema de seguridad pública. Le voy a decir por qué. Porque hay un incremento en delitos, en cuestiones comunes, hasta que te vayan a balasear un hotel. Entonces, ¿fracasó Carlos Joaquín en el tema de seguridad pública? Mira, yo creo que en todo el país ha crecido este problema. O sea, no hablemos de Quintana Roo nada más.